Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación Tercer domingo de cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9 En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús Y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Jesús les hizo este comentario Piensen ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás sus galileos Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante Y aquellos dieciochos que murieron aplastados por la torre de Zeloé Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante Entonces les dijo esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Fue a buscar higos y no los encontró Dijo entonces al viñador Mira, durante tres años seguidos He venido a buscar higos a esta higuera Y no los he encontrado Córtala ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó Señor, déjala todavía este año Voy a aflojar la tierra alrededor Y echarle abono para ver si da fruto Si no el año que viene, la cortaré Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Lucas en el Evangelio nos dice que se presentaron algunos a contar a Jesús Lo que había ocurrido con los galileos que habían sido ejecutados violentamente en el momento mismo De ofrecer sus sacrificios en el templo Y como la sangre de estos galileos habían sido mezclados con la de los animales sacrificados Estos galileos eran hombres decididos por temperamento Y era de los más comprometidos en la lucha por la libertad de Israel Pilato, gobernador romano, quiso dar a este pueblo un escarmiento ejemplar Lo reprime duramente Después San Lucas hace referencia a un terremoto Que conmovió la ciudad de Jerusalén Y derrumbó la torre de Siloé Sepultando bajo sus ruinas a 18 habitantes de aquella ciudad Debido a una falsa conciencia de autojustificación Llegaban a pensar que todas estas catástrofes naturales O todos estos actos de reprensión Alcanzaban solamente a los culpables Y creían que se trataba de un castigo especial de Dios Contra los pecadores especialmente Por lo tanto a todos los que no habían sido alcanzados por el mismo castigo Se consideraban libres de toda culpa Es muy común que ante una desgracia pensemos en las faltas de otros No en las propias Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Por la manía de buscar siempre culpables O por el temor de analizar la realidad personal Con más detenimiento Lucas resalta primeramente el peligro de confundir Y juzgar con los mismos parámetros un accidente Como la caída de la torre de Celoé Que con un asesinato en donde se puede identificar a Pilato Como culpable directo Para reflexionar sobre el mal que hemos hecho O el bien que hemos dejado de hacer De aquí toma sentido la parábola del Evangelio El amo de la viña es el padre Cristo el veñador y la hoguera estéril Es el pueblo de Dios La humanidad, nosotros La parábola nos hace ver que nuestra conversión es urgente La conversión cristiana es una conversión permanente Que necesita que demos frutos Si no, nuestra conversión etérea es vacía Nadie puede decir Yo ya no me he convertido del todo San Pablo en la segunda lectura Quiere que escarmentemos en cabeza ajena Nos habla de cómo Dios favorecía al pueblo de Israel Pero este pueblo cayó en el pecado Y fue castigado por Dios Y después añade Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados Como un ejemplo para nosotros Como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos Así pues, el que quiera estar firme Tenga cuidado de no caer San Pablo entendió también Que nadie puede presumir de justo Este sería ya un pecado Necesitamos no fiarnos de nosotros mismos Reconocer que todos somos pecadores Y que Dios espera nuestra conversión Una conversión que realmente dé frutos Que el Señor los bendiga Cristo los ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas rienacen En la nueva creación Termina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones